Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de los canales de YouTube y Facebook. Le damos una cordial bienvenida hoy 17 de noviembre, siendo las 11 y 25 de la mañana. Nos encontramos aquí muy contentos y fatigados, pero contentos, llenos de motivación, ya que estamos cargando una donación muy grande y hermosa para nuestros niños de nuestra querida Soacha. Nos encontramos aquí en la ONG World Vision, o antiguamente conocida como Visión Mundial, la cual ya lleva casi 40 años trabajando en Colombia. Y bueno, vamos a hablar con uno de sus administrativos que nos cuente un poco más sobre esta ONG y esta donación tan hermosa y tan grande que van a realizar para las bibliotecas comunitarias que hemos estado llevando. Acuérdense que la meta es mínimo 2.000 libros y ellos se unen a esta noble causa. Bueno, muy buenos días, Anderson. Buenos días. Bueno, cuéntanos cuál es tu nombre y cuéntanos un poco sobre la ONG acá en Colombia. Bueno, mi nombre es Anderson Martínez Solvo, soy el profesional de asuntos humanitarios y emergencias para la región centro. World Vision está dividido por regiones y nosotros hacemos parte de la región centro, porque dentro de donde está Soacha, puntualmente, donde estamos desarrollando esta labor de la entrega de este material para las bibliotecas comunitarias. Nosotros como World Vision trabajamos hace aproximadamente unos 20 años, un poco más aquí en Soacha, y trabajamos en las comunidades con los líderes comunitarios, llevamos procesos de protección y bienestar con los niños y niñas, y manejamos un tema que es el de los cuadrinos, pero adicional a esto, pues, hacemos un desarrollo de mitigación y prevención en asuntos humanitarios, todo el tema de desastres, medio ambiente, escuelas deportivas, de formación, articulación con las entidades, el gobierno. Es un trabajo que desarrollamos como organización y, pues, eso es una labor adicional que teníamos la oportunidad de poder ayudar con estas bibliotecas y, pues, felizmente, hoy estamos haciendo la entrega de estos libros. Hombre, Anderson, muchísimas gracias de parte de los niños de Soacha que se van a beneficiar, porque nosotros lo que buscamos con estas bibliotecas comunitarias, perdón, todavía tengo la fatiga de la cargada de cajas, pero muy contentos y motivados, lo que buscamos es acercar a los niños a la cultura, a la recreación, a todos estos temas que alejan a los muchachos de lo malo y lo acercan a lo bueno, como lo decimos nosotros. Vamos para la quinta biblioteca, la cual vamos a entregar ahorita, si Dios lo permite, este 19 de noviembre, domingo, a las 11 de la mañana, la cual vamos a transmitir en nuestro programa habitual. Y qué bueno recibir este aporte tan grande de parte de ustedes, Anderson. Muchísimas gracias que aquí lo que buscamos, aparte de acercarlos a ellos y que tengan la facilidad, porque hay muchos niños que son vulnerables y no tienen la facilidad del Internet para realizar sus investigaciones, también le dan la oportunidad a adultos que vayan, que lean, porque la cultura es vida. Definitivamente nos despeja la mente, nos activa la mente y esto realmente es muy positivo. Adicional a eso, rescatamos el tema de volver a tomar un libro físico, de leerlo, no hay cosa más buena que tener un libro en las manos, acá como lo va a hacer Anderson, de una manera, eso, tener un libro, sentir el olor de sus hojas, eso realmente es importante, eso es social, eso es lo que crea sociedad. Entonces tenemos, la tecnología es muy buena, lógico, bienvenida la tecnología, pero en lo posible, tratar de no alejarnos de tener un libro, de leerlo, de ver el inicio, de pasar las hojas, eso también es enriquecedor. Bueno, parte del equipo de trabajo aquí de esta ONG World Vision, quienes colaboran para este gran aporte social a las diferentes comunidades en Bogotá, en Soacha y a nivel nacional, como dicen ellos, porque ellos, eso es una ONG mundial. De verdad que estamos muy agradecidos. Anderson, un mensaje social, por favor, que no solamente sea para Soacha, sino un mensaje a todas las personas que escuchen y vean este video. La importancia siempre de retomar la lectura como un medio de aprendizaje, y como lo decía, es una oportunidad también para volver a tener ese contacto con los libros, y esa formación de valores como personas con el otro, que piensan en el otro, poder interactuar. Sabemos que las bibliotecas se prestan para hacer espacios, para compartir con el otro y poder construir, tener esos espacios de construcción de paz también. Una biblioteca puede ser un espacio de construcción de paz, y pues eso es un aporte a esa gran labor que buscamos, y es generar en los niños y niñas un impacto de protección y bienestar. Que bien, Anderson, a la ONG World Vision, a ti, Anderson, a las personas que laboran aquí, que sabemos que tienen un gran corazón, a todos los que hicieron posible esta donación, muchísimas gracias. Bueno, los dejamos. Ya nos despedimos, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias.